Música Amigos televidentes, muy buenas noches. Yo soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo. Saliendo como todos los martes a las 7 de la noche por BHTV, canal 3 de Cablemas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar exclusivamente del deporte. Pero dentro del deporte hay personajes que han hecho historia, hay personajes que han hecho trayectoria y son considerados leyendas del fútbol nacional. Quienes a lo largo de su trayectoria y de su carrera profesional nos dieron tantas alegrías y tantos momentos de felicidad a la afición peruana. Recordemos un poco el partido del año 1969 y la clasificación al Mundial de México 70. Y en ese lapso, en ese año, recordamos, porque la historia nos hace recordar a un grande, a un ídolo, como lo es el maestro Roberto Chale Polar. Quien en estos momentos está jugando uno de los partidos más difíciles de su vida. Es por esa razón que en nuestro programa televisivo indirecto se pone la camiseta de la solidaridad, la camiseta de la selección peruana, la camiseta del Perú, porque Roberto jugó en la selección peruana, Roberto nos llevó a ese Mundial del año 1970, junto a Cubías, junto a Chumpitás, a Sotil y a otros grandes que jugaron a su lado de él. Hoy atraviesa el momento más difícil de su carrera y de su vida. Es por eso que nosotros, como programa, hemos llegado hasta su domicilio y con el permiso de su señora esposa, a través de dos grandes amigos, Pedro González y Eusebio Elchevo Acasuso. Puentes para poder llegar a la familia Roberto y poder tener la autorización para poder difundir en primicia este reportaje en exclusiva, en esta entrevista que sostuvimos con la señora esposa del niño terrible, del gran Roberto Carlos Chale Polar. Adelante, señor director, con el reportaje. El periodista Miguel Anaya Valverde, luego de enterarse de la situación de salud del exfutbolista y director técnico de la selección peruana de fútbol, Roberto Chale, inició una campaña solidaria y silenciosa, apoyando y contactando con amigos y autoridades que deseen brindar ayuda a la familia. Tras conocer más a fondo las necesidades que acarrea el cuidado de Roberto Chale, pidió la autorización de la familia para llevar esta campaña a más personas solidarias, empresarios y autoridades, como el congresista Edgar Tello Montes, quien también se hizo presente, llevando apoyo y un mensaje como padre de la patria, para una gloria del fútbol peruano, como lo es Roberto Chale Olarte. Es así que esta vez la familia nos abre las puertas de su hogar para una entrevista en la que conoceremos más cuál es la situación de salud de Roberto Chale. El día de hoy hemos llegado nuevamente al domicilio del gran Roberto Chale para poder hacer esta entrevista en exclusiva con la autorización de su señora esposa, señora Lucía, y de su hija Daniela. Señora Lucía, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en su domicilio. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, Miguelito, por este apoyo que nos estás brindando. Bueno, hablando del estado de salud de Roberto, mi esposo, es muy delicado, es un paciente postrado, tiene muchas, muchas complicaciones de salud, está estable, pero necesita mucho apoyo, necesita de muchos cuidados, necesita de todo el cariño, el amor, y la unión de la familia para poder ayudarlo a superar este proceso que le ha tocado llevar y que nos ha tocado llevar a nosotros también como familia. Sabemos que en estos días, en estos tiempos de difícil momento para la familia, por la preocupación de nuestro querido Roberto, han estado viniendo compañeros de la selección. Claro, el día de su cumpleaños, fue una sorpresa recibir a, no estaba Cubillas en ese momento, pero sí por video, lo saludó Nino Ramón Miflin, que son muy, muy amigos desde chicos, estuvo Pedro, estuvo Eusebio Casuso, Elías Acevedo, que era su preparador de arqueros, estuvo Héctor Chumpitás, que se emocionó mucho de verlo en la situación en que está, un amigo de ellos, Pipo, la verdad que fue muy emocionante ese momento, Chupo Arriola también estuvo, y él se sintió emocionado, contento de ver a todo ese grupo de amigos, y en otra oportunidad vino el Teófilo Cubillas, Pitín Segarra, y su gran amigo el Cholo Hugo Sotil, y también se sintió él, claro, su estado es bastante delicado, él mucho no recuerda las cosas, pero sí le dijo hermano a Sotil, José Velázquez también vino a verlo hace poquito, y muy emocionante para mí que vengan sus compañeros, compañeros que han sido de selección, más que nada, los jugadores de Alianza no han compartido con él, en equipo, pero sí en la selección. Nosotros lo queremos mucho, por eso queremos saber qué es lo que necesita, qué es lo que podemos hacer para él, y poder de alguna manera que nuestra visita sea de ello, de hermandad, de amor, de cariño, y de solidaridad para Colobert. Mire, es muy difícil, ¿no? A veces las cosas se prestan para, para pensar mal, ¿no? Para pensar que uno quiere lucrar con la enfermedad de él, ¿no? Y en realidad, le soy sincera, Roberto no, no ha recibido ni recibe ninguna pensión. Hemos estado manteniendo su proceso de salud con ahorros que hemos tenido, y bueno, usted sabe que los ahorros se van acabando, y él, él, demanda mucho, mucha inversión, mucho gasto, esa es la verdad. A veces está muy contento, le ponemos música, se pone a cantar, a bailar, otras veces está prácticamente inconsciente, no nos habla, no nos mira, pero ahí está, y mientras él esté ahí, nosotros lo vamos a seguir apoyando, nunca hemos pensado ni siquiera llevarlo a ningún centro, o sea, dejarlo, no, jamás se me cruzó, desde un comienzo, a mí me dijeron qué era lo que tenía que hacer, y yo no, no, era algo que no, no lo iba a hacer nunca, él va a estar acá conmigo, hasta donde Dios quiera, y acá vamos a estar juntos. Es, es este, es una lucha constante, ¿no? Es un día a día, ¿no? Digamos, hay días en que él tiene que ir a la diálisis, lo recoge la ambulancia, pero otras veces no lo trae de regreso, tengo que salir corriendo, recogerlo, porque no lo puedo dejar postrado en una camilla, horas de horas, hasta que, si es que va o no va la ambulancia, entonces yo voy y lo traigo, es terrible la situación para traerlo, porque él no, no se mueve, a él hay que cargarlo, hay que acomodarlo, le duele, le duele su cuerpo, entonces, este, son situaciones, y son tres veces por semana que él tiene que ir a la diálisis, entonces, este, yo tengo que estar pendiente de que si la ambulancia va o no va para yo tener que salir corriendo a recogerlo, entonces, este, es, es mi preocupación y mi deber, ¿no? Yo no, no lo voy a abandonar, nunca, siempre voy a estar a su lado hasta el último, Daniela, hemos escuchado a tu mamá hablar con bastante sentimiento de amor de madre, somos testigos del esfuerzo admirable que hace como esposa y como madre, yo no vivo con ellos, pero siempre los estoy llamando para saber cómo están, cómo amaneció, y sin ir muy lejos, esto empezó en el año 2016, ¿no? 15, 16, entonces, acá nosotras siempre estamos en contacto, obviamente que su, su labor como, como esposa, pues, sí es admirable, él también siempre cuando ella ha estado, también tuvo un proceso de cáncer un tiempo, ni siquiera estaba muy bien de salud, pero él estaba a su costado en la quimio, ¿no? Entonces es un, para mí es una lección de ambos, ¿no? Porque tienen ya 54 años juntos, bueno, de casados, pero juntos tienen más, y, y sí, pues, lo que nosotros como hijos podamos hacer para, que para ella sea algo un poco más fácil, siempre, ella sabe que yo, me, hasta doctora me dicen los doctores, porque estoy viendo, antes cuando mi papá estaba un poco mejor, veíamos los análisis con ellos, buscaba apoyo de doctores para que me, me instruyan, siempre yo la presionaba, mamá le pusiste la medicina, todo, ¿no? Hasta que se salió de control con esta herida del pie, que, que nos hizo, a mí como hija, fue un, una batalla, y fue un luto, cuando él pierde la pierna, porque yo hice mucho esfuerzo con, con el seguro, con la clínica, en ese momento fue en una clínica, y fue, no llegábamos a ninguna conclusión, con lo que él tenía, nos decían, no, eso se va a caer el dedo, tranquila, va a pasar, ni siquiera nos comentaron, de que, esa operación que era tan cara, costaba 100 mil soles, no le iba a salvar la pierna, era algo temporal, eso terminó en los tres meses, y ya, este, no había más nada que hacer, entonces, ahí empezó realmente nuestro calvario con, con todo, porque, esto es, ya, consecuencia de lo anterior, yo, yo sí, agradezco, al apoyo, de todas las personas, que nos han ayudado, no solamente, los que vienen a visitar, el Puma también, en su momento, cuando mi papá recién, iba a ingresar al hospital, ni siquiera sabíamos, si tenía seguro social, entre él, el doctor Sueldo, que nos dejó, el año pasado, logramos hacer que ingrese al Rebagliati, y ahí, pues, la, fue una lucha de cuatro meses, ¿no? Nada, solo agradecerle a las personas que están siempre pendientes de mi papá, Pedro, y a todos los que siempre, de alguna manera, lo toman en cuenta en sus oraciones, ¿no? Que lo sigan tomando en cuenta, y, y bueno, vamos a ver hasta, hasta dónde llega él, él es una persona, para mí, ejemplo de, de fortaleza, porque, yo no entiendo cómo sigue, realmente, ¿no? Después de todo lo que ha, ha pasado, porque, esto empezó hace varios años ya, su salud, se ha ido, ¿no? empeorando, pero ya, lo, lo del año pasado, que no, no sabemos cómo, volvió a la casa, nosotros no, no creíamos ni siquiera, que él iba a regresar, y ha sido, para mí, un milagro, y creo que si, Dios lo ha puesto, de nuevo, en su casa, que él, siempre, se aferró mucho a esta casa, este, es porque, acá es donde él tiene que, que estar, ¿no? hasta el final, entonces, como mi mamá dice, vamos a, hacer todo lo posible, dentro de, de nuestras manos, porque, si realmente, él necesita, un cuidado, de una persona, especializada, dentro del día, y de la noche, ¿no? Entonces, es, es un esfuerzo, bastante fuerte, económico, pero nosotros, vamos a ver, de dónde sea, para poder, seguirlo manteniendo aquí, y bueno, de la manera, que él lo necesita, ¿no? Así, ya, hemos pensado, en algún momento, hasta allá, vender esta casa, pero, por un lado, también, no se puede, y por otro lado, él también, creo que no, él necesita, estar acá, así que, eso es todo, por mi lado. Congresista, Edgar, muy buenas tardes, gracias, en primer lugar, por acompañarnos, aquí, y el día de hoy, estar en la casa, el gran Roberto Chale. Solidarizarme, en esta etapa de salud, que se encuentra, una gran persona, un gran jugador, del fútbol peruano, una gloria del fútbol, como es Roberto Chale, como ya ustedes lo han mencionado, ha dejado huella, en el club universitario, ha sido también, parte de la selección, no solamente como jugador, sino también, como director técnico, y yo creo que se merece, el reconocimiento, de su club, de la selección, de las instituciones, del Estado, el IPD, salud, que deben estar aquí, atentos, para ver cómo, cómo evoluciona, su estado de salud, y esperamos, puede que, de que pueda, tener calidad de vida, y bueno, deseamos también, que se ponga mejor, y desde el Congreso de la República, también estaremos gestionando, para que esa atención, ese reconocimiento, se dé, de parte de las autoridades, como parte también, de nuestro querido país, y vea pues, a una gran gloria del fútbol peruano, que también sea atendida, no solamente cuando nos da alegrías, cuando nos dan, esas emociones, sino también, cuando están delicados de salud, también merezcan, el reconocimiento, y la atención que corresponde, un llamado también, a todas las autoridades, al presidente, de la mesa directiva, del Congreso de la República, a todos mis colegas, también a solidarizarse, y a ponerse la camiseta también, y la solidaridad, con Roberto Chale, un gran deportista, una gran gloria del fútbol peruano, y yo creo que, vamos a seguir apoyando, en esta gestión, y ahí me tienen para, para apoyar también, cualquier, en cualquier gestión, que se necesite con urgencia, gracias, muchas gracias, un gusto, y ahora me encuentro, con un, gran, mundialista, que nos dio, tantas alegrías, que jugó al lado, del gran Roberto Chale, que estuvo, ahí vistiendo la camiseta, de nuestro, amado, Perú, el gran, Pedro González, Pedro es, es admirable, tu, tu calor, de amigo, de compañero, porque sabemos, que estás con la familia, constantemente, no, yo, siempre, oro por él, y, el Señor, nos va a dar, todavía, mucho tiempo, para que, esté con nosotros, y, así como, Pedro González, otro, hermano, de, equipo, de la selección, fue, definitivamente, otro, gran, y extraordinario, jugador, de quien, también me considero, hincha, Eusebio, conocido como, el Chevo Casuso, y felicito, a la familia de Roberto, a la señora Lucía, que ha dicho, que, a Roberto, han podido dejarlo, en un centro, dijo, no, se quede en la casa, pero, para esto, también, se necesita, necesita, un apoyo, porque, todo es gasto, medios económicos, todo es gasto, medio económico, para todo, entonces, estamos a tiempo, queremos dejarle, queremos que tenga, una calidad de vida, no, a una figura, entonces, yo creo que, inclusive, la Federación Peruana de Fútbol, porque, porque Roberto, ha sido técnico, de la Federación, Roberto, jugó por la selección, y ese es más que suficiente, para poder ser solidario, Miguel. Nuestro programa, estará atento, para poner directamente, el puente, de comunicación, con la esposa, lo único que deseamos, es, solidaridad, con, el gran, Roberto, Chale, no dejemos solo, a la familia, el gran Roberto, Chale, nos necesita. Extraordinario reportaje, gracias a nuestro compañero, Hans Pretel Anko, y, queremos resumir, dos cosas, de este reportaje, primero, la fortaleza, de la señora, Lucía, de Chale, esto, según, su hija Daniela, empezó en el año, 2016, el partido, que todavía no termina, el partido, donde, Roberto, Chale, necesita, del abrazo, de sus verdaderos amigos, de los verdaderos hinchas, de los verdaderos empresarios, que siempre, apuestan, por las leyendas, y por quienes, nos dieron tanta, alegría, en el fútbol, otro aspecto, muy importante, que tenemos que rescatar, es las palabras, que dijo, su señora esposa, no lo voy a dejar, no lo voy a abandonar, pero los ahorros, se acaban, y se terminan, los ahorros, se han acabado, nosotros, hacemos un llamado, desde nuestro programa, para que canalicemos, directamente, con la familia, y podamos, reunir, todos, los medios económicos, que se pueda, realizar, gracias a los empresarios, a los congresistas, a los parlamentarios, que son, muchos de ellos, hinchas de universitarios, no importa, ahora, el color de camiseta, simplemente, la camiseta, es la camiseta, del Perú, y de la solidaridad, amigos, nos vamos, a un breve corte comercial, y vamos a regresar, para poder conversar, hemos invitado, a, Miguel Seminario, ex jugador de fútbol, y, también, hemos invitado, para un bloque, a un ex directivo, de universitario, de deportes, pausa comercial, y regresamos, amigos, ya estamos, nuevamente, de retorno, y, como lo anunciamos, en este, segundo, y tercer bloque, vamos a tener, dos invitados, yo quiero, eh, enfatizar, bastante, eh, en este video, reportaje, que hemos lanzado, en primicia, en este programa especial, abocado, exclusivamente, a la solidaridad, para con el, el gran Roberto Chale, quiero agradecer, bastante, el, el, trabajo, en conjunto, que hemos realizado, eh, con Pedro González, con Eusebio, el Chevo Acasuso, y, con, Fernando Chávez, a quien también, tenemos que agradecerle, por acompañarnos, en la última entrevista, y por supuesto, al congresista, Edgar Tello Montes, por acompañarnos, por comprometerse, por ponerse la camiseta, de la solidaridad, y bueno, eh, en este bloque, estoy acompañado, de Miguel Seminario, otro gran jugador, quien, ha tenido la amabilidad, de aceptar nuestra invitación, para poder comentar un poco, porque, él ha estado cerca, a Roberto, antes de que él, pueda caer, en cambio, voy a presentarlo, Miguel, gracias, buenas noches, por haber venido, a nuestro programa, muchas gracias. No, gracias a ti, Tocayo, gracias a todo, a todo tu programa, en directo, eh, gracias, por estar acá, en este momento, pues, de solidaridad, con, con un referente, un ídolo, un crack, de nuestro fútbol nacional, así que, yo, no, feliz de estar acá, y tratar también, de poder apoyar, en lo que se pueda, en que a Roberto, pues, las personas, puedan ayudar, a que él tenga, una mejor calidad de vida, ¿no? Miguel, eh, tú has estado, con él, frecuentando, eh, tal vez, momentos, donde él, todavía podía valerse, eh, qué, qué, qué recuerdo tienes de él, cómo lo, cómo lo observaba, qué te decía. Bueno, lo, lo bueno, que tenía Roberto, es que, él está feliz, en todo momento, es un hombre feliz, cuando habla de fútbol, cuando habla, cuando la gente venía, por ejemplo, tuvimos una invitación, hace mucho tiempo, en Baja Urú, una reunión, un almuerzo, eh, hace mucho tiempo, por acá, por Barranco, eh, y fui con mi hijita, donde lo conoció, y, y vio, pues, la calidad de, de persona que sé, la gente que estuvo ese día, pues, venía, ¿no?, con mucho cariño, a, 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 a saludarme, estaba también en Galván, y, nos atendieron muy bien, y con Roberto tuve la suerte de conversar. Nos hemos encontrado en muchas, en muchas, así, actividades, donde le invitaban a él, siempre como referente, a mí, tú sabes, por haber sido técnico de menores, también por haber metido uno de los mejores goles más hermosos en los clásicos del fútbol peruano, entonces teníamos, y siempre conversábamos, ¿no?, con todo el respeto que yo le tengo a Roberto, porque aparte de ser una bellísima persona, ha sido un gran técnico, un gran estratega, ha dejado huella en la selección peruana de fútbol, como jugador y como técnico, en la U también ha sido tricampeón, entonces, la historia de Roberto es, es infinita en el Perú, en cuanto a lo que, a sus bondades que ha dado al fútbol peruano, entonces, creo que merece respeto, merece cariño, merece una atención especial, por eso también hago un llamado a todas, a todas las personas, sobre todo a los hinchas de la U, que son miles y miles de millones, y que lo quieren mucho, y que lo quieren bastante, pero, que sepan los jóvenes, la historia de Roberto, que sepan, que ha sido un, un jugador, este, dedicado a la U, y sobre todo que ha dado mucho, entonces, les toca a ellos también dar algo, en el sentido de, de ser, de ser más, más este, respetuoso, no, más este, darle más cariño, más amor, tratando pues, de apoyar de alguna manera, a que él tenga una calidad de vida, y sobre todo a esta familia, ¿no? Que, que cuando hay enfermedad de este tipo, la gente, la familia sufre bastante, y es una atención constante, diaria, de minuto a minuto, y espero, pues, ojalá que, que todos, en su corazón, entre esa palabra de solidaridad, para Roberto, tocharle al arte, y podamos pues, tener Roberto para, para más tiempo. ¿Cómo, cómo observas, las palabras, de su esposa, la señora Lucía, cuando manifiesta, podía, me recomendaron dejarlo en un centro, pero, yo dije que no, aquí, se va a quedar, hasta el final, porque, este es su lugar, es su casa, es su casa, y es su hogar, yo tuve una experiencia, con mi padre también, este, tuvo mucho, tuvo, tuvo problemas en el hospital, si lo dejábamos, se moría, y si Roberto, lo hubieran dejado, creo que ya no hubiera habido Roberto, para, para, para estar hablando en este momento, pienso que han tomado una decisión muy bonita, muy buena, de mucho amor, de mucho amor, para tenerlo en su casa, pero, requiere de mucha atención, y la atención, es ese amor, que necesita, ese cariño, ese constante, de estar con él, hablándole, poniéndole música, acercándose, que, a veces, ni hablan, pero te miran, pero dentro de ellos, se sienten, ese espíritu, esa alegría, con la, en los ojos se ve, cuando le brillan los ojos, y ves que, tiene, tiene, como dicen, una luz, una luz, este, especial, y eso le da calor, y vida, y él sigue feliz, entonces, creo que, lo mejor, que ha hecho, sé, me entiendo, el sufrimiento de la señora, yo lo viví, con mi familia, mi padre, tuvo, más tiempo de vida, porque mis hermanas, se dedicaron a él también, y creo que, lo que hacen ellos, es una, 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 una fuerza de amor tremenda, ¿no? Y bueno, apoyar eso. Otro de los referentes, también, que, de manera silenciosa, está permanentemente, no porque lo, lo digamos nosotros, lo hemos indagado, lo hemos palpado, y la misma esposa de Chalian, lo ha manifestado, es el, el gran Pedro González, ¿no? no solamente por ser vecino, sino porque está permanentemente ahí, viendo cómo está Roberto, uno de sus compañeros, que, eso es lo que falta, ¿no? Es la verdadera amistad, es la verdadera amistad, es el verdadero amor al amigo, al compañero, porque ellos han estado muchos años, en la U, han estado en la selección, Pedrito es una bellísima persona, yo siempre lo he dicho, se lo he dicho en su cara, y, este, compreendemos, compreendemos, sí, esto, es lo que, sucede, cuando, estimamos al amigo, yo, quiero saludar, mucho la actitud, de Pedro González, porque, en verdad, es una persona, que, silenciosamente, hace muchas cosas, sin hablar demasiado, yo, admiro mucho eso, y eso es algo, que necesitamos, los seres humanos, acercarnos, silenciosamente, nosotros como programa, nunca hemos llegado, con la mano vacía, y eso le consta a la familia, y a Pedro González, porque, lo único que deseamos, es eso, ponernos las camisetas, de la solidaridad, y así, como Miguel Seminario, lo ha indicado, esperemos, que los hinchas, los empresarios, los políticos, los congresistas, que, que visten la camiseta, de universitario, y de la selección, y que han, disfrutado, de esa felicidad, ahora nos toca, devolverle, un poco, nuestro agradecimiento, al gran, Roberto, Chález, Olarte, si, eso es lo que, pedo las disculpas, del caso, pero, esto llega mucho, llega a la gente, que, sobre todo ellos, que son nuestros referentes, son nuestras personas, que, nos ha inculcado, porque, yo, tuve la suerte, de ver, la, la eliminatoria, el 69, y desde ahí, viendo a todos ellos, quise ser como ellos, y, bellísimas, todo, personas, ¿no?, grandes cracks, y ese es el valor, que deben darle acá en el Perú, a ese tipo de personas, como ellos, que lo han dado todo en el fútbol, y, sobre todo, pues, la amistad que existe, es la amistad que debemos tener en el fútbol, entre compañeros, entre amigos, y, yo, lo felicito a Pedro, a Chego, a toda la gente, que está pendiente de Roberto, y, ¿no?, y que Dios lo bendiga, y, ojalá, que todo salga bien, que lo ayuden, y, y bueno, bendiciones también para la familia, ¿no?, y, y que salga bien, y que la gente se ponga, pues, la mano en el pecho, ¿no?, todo el Perú se levante. ¿Qué le dirías? Ahí está, dirígete a la cámara, al público, Miguel. Bueno, primeramente, la disculpa de casa, ¿no?, me ha llegado bastante la, la soledad, he visto el video, y, lo único que le pido a todos, que apoyen a Roberto, Roberto es un referente peruano, ha sido, ha sido, nuestra, nuestra, nuestra muestra, de lo que queríamos ser los niños, en esa época, y hasta ahora, y tuve la suerte, gracias a Dios, de ser compañero, amigo de él, y que, ¿cómo se llama?, este, que tuve la suerte, de llegar a estrecharle la mano, y también de escuchar, que él me diga, este, Miguelito, eres un gran amigo, eres un gran jugador, este, también eres un buen técnico, así que, yo le agradezco eso, llegué a, a estar con él, como, ahora como amigo, y soy su amigo, y esperemos, a la gente, a todo el Perú, por favor, que, que, que se pongan de pie, por Roberto, Charly Olarte, en este camino de solidaridad, para una mejor vida, y calidad de vida, para él y su familia, gracias, y muy amable, por esta invitación. gracias a mí, gracias a mí, Miguelito, nosotros vamos a irnos, a un breve corte comercial, y regresamos, en el tercer bloque, con un ex dirigente, de universitario, en el tiempo de, Alfredo González, él es, Juan Carlos Enciso, conocido como, Chicho, pausa comercial, y volvemos. Amigos, ya estamos nuevamente, de retorno, y estamos en este programa, especial, abocado, al, tema, de la salud, de Roberto, Carlos, Charly Olarte, y en este bloque, para conversar, precisamente, sobre el análisis, de este, reportaje, que ha elaborado, nuestro programa, hemos invitado, también, a un ex dirigente, en el, del tiempo, de Alfredo González, que va a descanse, y, para que nos hable, un poco, porque ellos, han tenido, bastante cercanía, con, con todos ellos, y conocen, un poco, sobre la trayectoria, de estos grandes, mundialistas, él es, nuestro invitado, Juan Carlos Enciso, más conocido, como, Chicho, Juan Carlos, bienvenido, esta es tu casa, como siempre, hoy estamos, en un momento, bastante difícil, el partido, más difícil, tal vez, de, de Roberto, que opinión, te merece, después de haber visto, este reportaje, bueno, en realidad, el reportaje, Miguel, ha sido, muy fuerte, para mí, que lo conozco, no sabía, su actual situación, había escuchado, o, por medios, o por amigos, pero, en realidad, es impresionante, ahora, hay que resaltar, la fuerza de la familia, en este caso, la señora, la hija, se nota, que, está manejando, con mucho, mucho coraje, mucho cariño, bueno, y es la familia, ¿no? Un amor extraordinario, yo he quedado admirado, por, el tema, de cómo, la esposa, viene, soportando esto, pero, Juan Carlos, los ahorros, se acaban, yo he pasado, por un caso similar, en mi familia, sé lo que es, hoy día, tienes algo, y, un segundo más, no tienes nada, en pañales, nomás, te estoy poniendo algo, y son los pañales, de los, de los buenos, es carísimo, hay una parte, donde ella manifiesta, pude haberlo dejado, en un centro, pero no, este es su lugar, y acá, es donde a él, le toca estar, y acá estará, hasta el final, bueno, eso se resume, solamente con una palabra, y es, y es amor, definitivamente, es amor, familia bendecida, otro aspecto, es sus amigos, ¿no? como, como amigos, de manera silenciosa, vienen ahí, acompañándolo, han ido, muchos compañeros, de la selección, hablamos de Charly, porque él jugó, en la selección, y fue, director técnico, de la selección, peruana, ¿no? ha estado, su compañero, de toda la vida, Ramón Miflin, ha estado, Cubías, ha ido, el Cholo Sotil, ha ido Velázquez, ha ido, este, el mismo, Pitín Segarra, ¿qué opinión, te merece? Bueno, el color de camiseta, no hace nada, es, en este momento, cuando se ven verdaderamente, quienes son los amigos, y yo creo, que a muchos, los puedo ver, como a Pedrito, y, y agradecerle, por esa muestra de cariño, ¿no? porque, a ver, no soy médico, pero si te digo que, Roberto, va a vivir, por el amor, el reconocimiento, que nosotros, estamos en deuda, con él, todas las alegrías, que nos ha dado, yo me acuerdo, que iba a verlo, a Roberto, y, y tenía él, para los que son, de otra generación, y obviamente, no lo vieron, daba unos pases, como de 40 metros, preciso, al delantero, pero, como con la mano, ¿no? y con mi padre, que para descanse, también vivimos alegrías, que nos, que nos, juntamente, un pase de Roberto, y a medio gol, ¿no? Y él pertenece, a ese universitario, de Ballesteros, ¿no? Este, de su compadre, Lucho Cruzado, entonces, yo creo que la hinchada, de la U, y del Perú, está en deuda, con él, definitivamente, y aprovecho, antes que se me pase, y le agradecerte, en nombre del fútbol, agradecerte, por este, este reportaje, plenamente humano, porque, ustedes los periodistas, este es un tema, de mucha sensibilidad, ya que sabes lo manejar, y, yo te agradezco, te agradezco, te lo dije una vez, ¿no? Sí. Nuestro, nuestro único, nuestra única finalidad, nuestro único fin, es que Roberto, tenga calidad de vida, y estoy seguro, que congresistas, como Edgar Tello, van a sumarse, a esta gran cruzada, y van a llegar, yo tengo esa fe, la fe significa confianza, yo tengo esa fe, acá, no estamos hablando, de cualquier persona, estamos hablando, de Roberto Chale, una persona, que nos dio, eso que tú manifiestas, Juan Carlos, alegrías, por tantos años, en los estadios, llenó tanta multitud, hablábamos tanto, de Roberto Chale, ahora nos necesita, a todos los peruanos. Sí, pero, son los entes, como tu caso, como el caso tuyo, con, acá, esa empresa periodística, te dije, esto es un reportaje humano, pero también tenemos que poner nuestra parte, o sea, poner en efervescencia, en, en persuadir a la gente, a que ahora es el momento, de hacer una cruzada, de solidaridad, yo, aparte de tocar puertas, bueno, pongo acá, en la mesa, una carta, ¿no? Podemos hacer, una actividad en el Olo, un partido, que creo que, en beneficio, de Roberto, porque es una propuesta, por supuesto, y, incluso, por el número, estoy segurísimo, de, equipistas, o ex equipistas, van a ir un montón, entonces, se puede hacer todo un día, con qué sé yo, con todo lo que hay en un estadio, ¿no? O sea, hacer el recordar, y para todas esas personas, yo, yo particularmente, me anoto, en esa, comisión, o en ese trabajo, creo que, es un, una deuda, que tenemos, con nuestra conciencia, ¿no? Yo quiero, a unirme, a esta propuesta, nosotros, no queremos tocar, eh, los temas, que, por A, B, o C, pueden haber, por ahí, no es el momento, no lo tenemos, que tocar, este programa, está abocado, exclusivamente, a la solidaridad, para poder ayudar, a la familia, de Roberto Chávez, Daniela, lo manifestó, que, y sabemos, que José Luis, el Puma Carranza, ha estado, siempre, ayudando, a la familia, nosotros, no podemos, hablar, mal, del club, al cual, nosotros, amamos, como es, Universitario de Deportes, lo único, que, quiero, es sumarme, a esta propuesta, por qué, no hacer, un partido, en beneficio, de Roberto Chávez, estoy, completamente, seguro, que, los hinchas, solamente, al escuchar, el nombre, del gran, Roberto Chávez, van a sumarse, a este partido, en beneficio, de él, para poder, hacer llegar, ello, que su señora esposa, ha manifestado, los ahorros, se han terminado, los ahorros, se han acabado, la familia, necesita, la única, finalidad, de nuestro programa, es simplemente, ser el puente, el nexo, para poder ayudar, a la familia, de Roberto, yo creo, que, los dirigentes, yo creo, que, quienes, en estos momentos, están dirigiendo, Universitario de Deporte, pueden promover, ellos, en el holo, en la casa, donde jugó, por muchos años, el gran Roberto. Yo quería, agregarle un caso curioso, tú sabes, a veces me caracterizo, por, por mis travesuras, y bueno, esta es una travesura, más al niño terrible, él defendió, los colores, del defensor Lima, en esa, en esa, oportunidad, no, bueno, en realidad Roberto, aparte es carismático, Roberto, es muy carismático, cuando él, aparecía, en cualquier reunión, todo el mundo, sonreía, no, es un valor agregado, que tenía Roberto, no, era así, y, y hablar de Roberto, fue algo, que me enorgulleció, parece mentira, que fue un, entre comillas, un foul, en la eliminatoria, cuando él, agarra la pelota, y le hace así, a Rulli, así, y lo desconcentró, tanto a Rulli, a todo el equipo, a todo el equipo, pero a, en el 69, exacto, y con ello, clasificamos a México 70, pero mira, tanto lo, lo desconcentró a Rulli, que, el entrenador, que era Pederneda, en ese entonces, de Argentina, tuvo que cambiar a Rulli, y entró Rendo, y me acuerdo, porque, para no olvidarme, siempre decía, Rulli, Rendo, el que tenía su orquesta, pero, pero él era así, él era, esa era su naturaleza, él era así, él, en un segundo, en un minuto, él te descomponía, y te hacía una magia, y, y era él, y, como que levantó, con esa jugada, la, 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 la frecuencia, la autoestima, de que el peruano, se siente más, en estos momentos difíciles, pero tenía que tener un motivador, y el mejor jugador del partido, fue él, para mi criterio, yo respeto la opinión, de todos los demás, pero haciendo un recordaris, yo me quedo, con esa jugada, ¿no? del pelotazo, y bueno, al tiempo lo aclaró, ¿no? dijo que no, que son amigos, se habían enfrentado, en Copa Libertadores, que se yo, histórico momento, histórico momento, me acuerdo de Roberto en eso, y por, por eso, lo tengo, en el, no es, no es, este, poema, acá, en el corazón, yo quiero agradecerte, Juan Carlos, por haber estado, en nuestro programa, yo agradecerte, porque, este tipo, de situaciones humanas, tienen que haber, hay muchos jugadores, que también están, olvidados, y son, para mí, los héroes, de este siglo, ojalá, podamos seguir, ayudando, a otros, como Horacio Ballesteros, y tantos, cachorga, ceñida, y, sí, claro que sí, sí, hoy día, nuestro programa, se pone la camiseta, para Roberto, queremos cumplir, con Roberto, queremos decirle, a la señora Lucía, gracias, por permitirnos, ingresar a su hogar, por autorizarnos, a Daniela, a la familia, por permitirnos, difundir este reportaje, que estamos seguros, que con todo el equipo, de producción, con Alexis, con Hans, y con todo el equipo, de este, humilde programa, donde siempre van a tener, una tribuna, hagamos, eso, que necesitamos, todos los peruanos, y los seres humanos, ayudemos, para que el gran Roberto Chale, pueda tener, calidad de vida, diálisis, llevarlo, y trasladarlo, al hospital, Revaliati, a veces, no lo trae la ambulancia, y una persona mayor, como su señor esposa, tiene que correr, a traerlo, yo creo que acá, los padres de la patria, los congresistas, y sobre todo, el congresista Edgar Tello, quien se ha comprometido, a dialogar, con el salud, para que no podamos, tener esos problemas, y poder seguir, ayudando, a la familia, lo podamos hacer, nosotros no tenemos, ningún tipo de interés, nuestro único interés, es darle, y tranquilidad, calidad de vida, a Roberto, por tantas alegrías, que nos ha brindado, y a la familia, para poder, tener, ese, esa mano solidaria, y a través, de tantos empresarios, que estoy, completamente seguro, que comenzarán, a tocar la puerta, simplemente, pueden comunicarse, con nuestro programa, en directo, de inmediato, trasladaremos, el teléfono, de, el, gran, Pedro González, quien es la persona, autorizada, por su señora, esposa de Roberto, para que sea, el puente directo, junto a nuestro, medio de prensa, y pueda llegar, directamente, la ayuda, a la señora Lucía, esposa, de nuestro querido, Roberto, Chalé, quien, en estos momentos, está jugando, el partido, más difícil, de su vida, amigos, no hay tiempo, para más, yo quiero agradecerles, a todos ustedes, por este, por este programa, al, gerente general, BHTV, por permitirme, realizar este reportaje, por autorizarme, para poder hacer, este programa especial, y a todos ustedes, al congresista, Edgar Tello, por ponerse la camiseta, de la solidaridad, y acompañarnos, a, Fernando Chávez, por acompañarnos, y por llevar, todos estos presentes, porque siempre, hemos llegado a la casa, llevando algo, eso, que, la persona postrada, más necesita, que son pañales, pero no solamente ello, necesitamos, tantas cosas, los ahorros, se han terminado, solidaridad, con el maestro, con el niño terrible, con el, futbolista, que nos dio, alegría, que nos dio felicidad, en tantos años, de fútbol, y de picardía, amigos, nos vamos, hasta el próximo programa, Dios mediante, permiso, muy buenas noches. Gracias.